Nada más, un artista en Egipto realiza retratos a base de tabaco y fuego. El joven de 23 años parte los cigarrillos a la mitad y les extrae su contenido, lo mezcla con pólvora y dibuja la silueta sobre un papel para luego prenderlo en llamas. El resultado ha impresionado a muchos por la peculiaridad de estos materiales, pero para este artista lo más importante es concientizar a las personas sobre el peligro de fumar. Gracias por ver el video.